bueno aquí vemos como hay jugadores de hunt jugando coludidos, ahí hay uno que es de su equipo y dos que no son, acaban de matarnos a mí y a mi premade entre todos, fue una pinza de 4 o 5 jugadores, grabo este vídeo para que sirva como prueba para el reporte, voy a seguir grabando un poco más ya, salgamos para que no los toquen de nuevo si no si voy a salir quiero que hagan el boss para que vean que, para que vean en el vídeo que no es que sea algo puntual sino que en verdad están trabajando coludidos bueno ahí va uno, unos closed, la otra se llama tramps, gum, me suena ese, me suena, right, ahí están, creo que les mate uno y lo que me, por eso faltaría uno de ellos pero ahí están